¡Suscríbete al canal! 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 He estado trabajando en este trono y la verdad este trono no está dedicado para T'Challa o para la Pantera Negra Solamente lo puse aquí para ver cómo es que se iba a ver la figura En realidad este trono se lo hice al Señor Thanos Como pueden ver, ahí está montado, está relajado Pero se supone que tiene que ir sentado aquí Y aquí, bueno, la intención es de que aquí va a ir su guante donde tiene todas sus piedras preciosas ¿Cómo se llamaban? Las piedras del infinito, no creo, se llamaban en español No recuerdo muy bien, pero creo que se llaman así Y bueno, aquí vamos a poner a su esposa la muerte Como pueden ver, es una pieza muy bien detallada Le puse un poquito de sacarte O bueno, más bien de maleza, porque ni siquiera sacarte es maleza Lo que le puse aquí Y algo que me gustó mucho de esta maqueta, de este diorama Es que le puse imán al trono Entonces digamos que si lo quiero quitar Simplemente lo quito Y ya puedo hacer como alguna arena de batalla Esta parte de aquí también se le remueve Y algo que también se le remueve es esta piedra de aquí Entonces ya digamos que si quieren poner a dos personajes aquí peleando Pues ya los pueden poner Y como les digo que si tiene imán en el trono Es porque he visto algunos otros dioramas que no lo tienen Entonces ya cuando se entran en la figura de las personas Pues se le mueve todo el diorama o la maqueta Y ya las personas pues si se frustran un poquito Entonces yo pienso que si es un toque que le da muy bien Que le haya puesto el imán Lo pueden ver, lo puede hacer todo así No lo quiero hacer todo completamente ese lado Porque la verdad no estoy muy seguro si se vaya a caer Bueno parece que no Entonces bueno yo creo que si es un toque muy bueno Que se lo haya puesto No sé, ahí déjenme en los comentarios A ver que les parece Si está bien que le ponga o no le ponga imán A todas estas piezas Y ya en el último en el que estoy trabajando Es este otro diorama de aquí Este diorama está intentado para que sea Una pieza para cable Y también para Deadpool Esta es una reja que hice de plástico Pero bueno la pinté color Que puede ser, color metal Entonces ya pues la puedo parar aquí nomás Bueno ya está Ya la pongo para ahí nomás Y pues ya pienso que si se mira un poquito real Y la verdad pues como pueden ver Todavía no siquiera está todavía muy bien detallado Apenas es en los inicios de cómo va a quedar Pero bueno también le puse una pequeña plataforma Aquí arriba para que puedan poner otras figuras Y aquí no estoy muy seguro todavía Pero estoy pensando en ponerles alguna luz Como en esta esquina de aquí Y en esta otra esquina de aquí Escondida para que pues pueda reflejar Y se pueda ver bien ahí cable O alguna otra figura Porque de hecho la intención de estos diagramas Que estoy haciendo ahorita pues es venderlos Este ya lo tengo en mi página de Ebay Y este pues lo voy a poner ya hasta que lo termine Pero también le faltan un poquito más de detalles Como a este de aquí le voy a poner Esta señal de no fumar Y yo pienso que ahí mismo arriba Le voy a poner el de no estacionarse Pero todavía no sé si lo voy a hacer O más bien cómo lo voy a acomodar Y también mi intención es ponerle aquí Algunos disparos de este lado Para que bueno La persona que compre el diorama Lo pueda utilizar así Y también Algo bueno Algo que también le puse a esta Es otro imán Entonces si le quieren dar vuelta A la persona que lo compre También le puede Le podría dar la vuelta Entonces si le pongo disparos de este lado Del otro lado no le pongo Para que se mire un poquito mejor Y nomás le pongo de estos dos lados Entonces se va a ver como que está un poquito dañado Y a la vez no tanto Cuando lo meten Por si la persona lo quiere poner Como que tiene unos balazos O algo así Entonces Pues son unos pequeños detalles Que yo pienso que si Si se van a ver un poquito bien Y bueno Como esta de aquí Pues también la van a poder remover Digamos que la persona no la quiere Con la reja en frente Pues la pueden remover Y si la quieren Pues también la van a poder poner Solamente que yo pienso Que le voy a poner algún seguro Algún tipo de seguro Por si la persona decide Dejarla permanentemente Pues no se le vaya a remover O se le vaya a caer Porque bueno La verdad como Se dieron cuenta Pues si se batalla un poquito En dejarla En dejarla bien parada Entonces digamos que Si ya la dejo Así no Y digamos que la persona La quiere dejar así Y está como dando Sus figuras Y de repente La pone aquí muy Muy Bueno muy brusco O lo que sea Ahorita no se cayó Pero a lo mejor La persona la puede poner La figura muy brusca O apenas moverla un poquito Pues se la va a caer Entonces yo pienso Que si le tengo que poner Algún seguro Para que La persona que Compre este diagrama Pues no se vaya a frustrar Al momento de que Bueno se cae mucho la reja Se cae mucho No parece que son Son detalles Como que llame mucho la atención O que a lo mejor No puedan estorbar tanto Pero la verdad pues A veces si te frustra Cuando quieres hacer algo Y no puedes Por algún pequeño detalle Entonces si puede Si puedo más bien Evitarle esta frustración A la persona Quiero Evitárselo Para que Se quede contenta Al 100% Con sus Con sus maquetas Con sus dioramas Porque la verdad Cuando yo agarro una figura Y sale defectuosa Por algún motivo Pues la verdad Si me frustro mucho Entonces Ojalá que si salga bien Y bueno Algo que no Les comenté De este diorama Es que por la parte De atrás Imprimí una foto Como de una galaxia Entonces se miraría así Y ya Bueno Sentaría aquí a Thanos Y así es como se miraría Entonces La persona que compre Este diorama Digamos que si lo quiere Dejar En su display Así nomás puesto Y no quiere moverlo Ya para nada Se lo va a dejar así Y ya se mira Por la parte de atrás La galaxia Por el momento Esto es todo Lo que he estado trabajando Raza Y la verdad Espero que si les haya gustado Los proyectos Los que estoy trabajando Déjenme en los comentarios Saber cual fue el proyecto Que más les gustó a ustedes Que es lo que no les parece bien O si tienen una recomendación Que hacerme Pues también pueden hacerlo La verdad Siempre estoy abierto Para nuevas opciones O para No sé Nuevos consejos Para poder ir mejorando En esta Travesía De mi pequeño hobby Que tengo De coleccionista Y si les gustaría Estar un poquito más Al pendiente De que es lo que voy haciendo Día con día Pueden seguirme En mi página de Instagram Es Arroba Grafo Con doble F Y guión al final En mi página de Instagram Pueden ver lo que voy haciendo Día con día Y pues de hecho También tengo Más química Con mis seguidores De Instagram Que con los que Tienen canal de YouTube Porque pues Les puedo contestar Más rápido Porque tengo el teléfono En mi mano Ya les puedo contestar Los mensajes directos O alguna pregunta Que tengan En algún comentario O simplemente Un saludo Que quieran hacerme Pues bueno Estoy muy bien recibido Por mi página de Instagram También hay por aquí No claro Y pues la verdad Arrasada Y creo que Sin nada más Que decirles Ice Club ¡Suscríbete al canal!